Y lo principal es que puse ahí en la entrada para todos los que trabajan en este edificio que sepan quién es su jefe, su jefe somos todos nosotros planteando ideas nuevas, divertidas, creativas para poner un freno de alguna manera a los políticos Nada más, que sea todo para bien Llegó la policía, será por mí? Uy, 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 hola Estoy usando, esta vereda se va a romper Están haciendo la obra esa, esta vereda se va a romper Por lo tanto, estos pensamientos, estas ideas, cuando terminen la obra, van a desaparecer No se puede No es riesgo que eso ya es una contravención Sí, yo me hago cargo de esa contravención, por lo tanto Ahora, si yo me hago cargo de la multa, acá el intendente hay que hacerse cargo de lo que está infringiendo la ley Por ejemplo, en poner en placas públicas, que pagamos nosotros, su nombre Que eso está prohibido por ley Artículo 42 de la ley 25.188 Entonces, si a mí me hacen una contravención, una multa por esto, yo le voy a exigir a la sociedad, a lo que sea ¿Quién le ponga la multa el intendente que no lo están haciendo hace años? ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque yo estoy solo ¿Por qué? Las cosas, entiendo su, su deber ¿Tú, alguna respuesta o nada? No, eh, no, 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 porque no dan respuesta porque obviamente no les conviene Hay un poder encastrado que hace que hasta la oposición no lo hace Porque la oposición cuando esté en el gobierno también van a hacer lo mismo Porque es una costumbre política de los políticos del sistema Porque las obras son nuestras, hacemos nosotros por pedido, no son del intendente Porque la pagamos con el impuesto Exacto, pagamos con el impuesto No tienen que tener nombres personales, si no se confunde el mensaje La gente piensa que la obra se hacen ellos y la hacemos nosotros las obras Exacto, claro, de darle una presencia como una publicidad Claro, se debe estar en nombre de todos Exacto, entonces, claro El nombre de todos El nombre de todos No, no, va a cambiar porque nosotros o por lo que mandamos tenemos que hacer estas cosas Lo que pasa es que la gente nos tiene miedo Seguimos una idea de que iban a ser adolescentes Claro, claro, claro No, fíjate, tengo 70 años y ya pasé por todo Y la verdad que en esta altura, en esta altura, ¿sabes qué? No, no tengo miedo de nada Si quieren hacerme lo que hagan, no Bueno, si me hacen algo, eso va a ser promoción Esto se va a ir los días Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, vamos a enfrentarlo y fíjense cómo actúa Fíjense el respeto y el temor que tienen cuando uno y el individuo actúa Hola Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, bien, bien Disfrutando el día ¿Usted sabe que esto no se puede hacer? Eh, ya, sé que no se puede hacer en un lugar Pero en este caso en particular Se da que estas baldosas Sí Que aparentemente fueron consideradas como viejas Van a ser reemplazadas en pocos días Sí Por las nuevas Esto va a desaparecer Ojalá los demás vengan acá Vengan acá Y empiecen a pintar todo esto Que es sabiendo que quieren transmitir algo al municipio Que no le dan bola Y esto va a ser destruido O sea que en el fondo no están haciendo nada malo Hacerlo constituye una contradicción Claro, por eso te digo Independientemente de que mañana lo saquen o no Por eso te digo Yo asumo esa responsabilidad Y si hace falta pagaré la multa que sea Pero te digo Seguramente me ahorro un montón de psicólogos ¿Tiene otra manera de llevar a cabo la práctica? Le digo Dos veces al Consejo de Vigilantes Banca 21 Dos veces Notas en los diarios Cartas Videos publicados en Facebook Con mi persona Dando la cara ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más puedo hacer? Claro Pero yo creo en la libertad Yo también creo en la libertad Y la libertad implica creatividad Y la creatividad siempre sorprende Entonces Lo bueno de ser creativo Es que sorprende A las personas que tienen su sistema Y que parecen inmunes Y sin embargo Yo te puedo decir Que yo solo Puedo vencer A todo este Digamos Sistema político Económico Y de prensa Todos están vinculados Encastrados En una forma En la cual es muy difícil Transmitir las ideas verdaderamente ¿Listo? Pero bueno Desconcierta Es un poco la idea mía Si vos fijate El cartel que puse ahí Que lo van a sacar también Es buenísimo Y se me ocurrió Se me ocurrió Porque yo vine a hacer esto Si no Nunca se me hubiera ocurrido Si trabajas en este edificio Sepa quién es su jefe ¿Quién es el jefe de ellos? ¿Quién es? ¿Nosotros? No, nosotros Nosotros somos los jefes De todos los que están acá Porque nosotros le pagamos con impuestos El intendente Es un empleado nuestro Es el intendente Es el empleado Tal vez Más capaz Pero es nuestro empleado Nosotros somos los jefes La elección democrática Nos representa Claro Entonces Si yo tengo El artículo 16 De la constitución Todos Los individuos Todas las personas Son iguales ante la ley Entonces Si El intendente Infrige la ley Con su nombre La placa pública Yo infligo la ley En esto En el fondo Lo van a sacar Así que soy mucho más Cuerdo Y más honesto Que el intendente Entonces Si a mí me ponen la multa acá Esto sale en la prensa Salen todos lados La gente me va a ayudar Me va a pagar Esto No me va a costar nada Pero Va a ser mucho peor Para el intendente Porque se va a hacer mucho más evidente Lo que está haciendo Porque es injusto ¿Y dónde están En la placa Allá En la pósula de la pintura A la izquierda Antes de entrar Ahí va a ser la placa Hay cientos Por no ser más Es increíble Es bueno que lo cierran Totalmente Entiendo lo de las placas Eso se tiene que denunciar Porque haciendo esto No va a hacer que las placas Se las retiren Ni va a hacer que El intendente Pague por haber infligido la ley Siempre entendiendo que esto se va a destruir Si, si, completamente Que eso se va a destruir Por eso lo hice Entonces hay una connotación Distinta Personal Y única Que se da en este momento Que van a ser pocos días Pero que maravilla poder Te puedo asegurar La libertad que uno Le da esto Es impagable Si hace falta pagar La multa La pago con todo gusto He pagado tantas cosas Ya para Remitir mis ideas Que pagar esto No es clave Y bueno Seguramente irán los medios Si los medios me han dado nota Y todo Aunque están comprados los medios Otra historia Ni hablar Ni hablar Ni hablar Buen señor Que tenga un buen día Un gusto enorme Un gusto para mi Gracias Seguramente Va saliendo Increíble Le expliqué todas las ideas De libertad Y entendió todas Está todo de acuerdo Conoce a Mille Conoce a Espar Así que bueno Yo me voy Es el mismo día Me voy a comer Que se toman bien Gracias